Vamos a repasar los últimos acontecimientos que tienen que ver con una comunicación oficial que dio oportunamente en su momento el gobierno de la nación vinculada con el estado financiero de la empresa Vicentín. Ayer fue un día de marchas, de manifestaciones, de algunas rispideces incluso que se dio en el norte santafesino, en la localidad de Avellaneda y allí pertenecen estas imágenes. Había llegado una comitiva también cerca de las 5 de la tarde, una comitiva oficial por parte del gobierno de la nación, el subinterventor concretamente, que no pudo acceder a las instalaciones. Así estamos viendo, una manifestación, concentración de vecinos, de trabajadores y un banderazo también a modo de abrazo simbólico. Cuidemos lo nuestro, esa fue la consigna de la marcha en las calles de la localidad en rechazo a la decisión del gobierno de la nación y bueno, como les decíamos, los participantes no dejaron finalmente ingresar al subinterventor y a parte de los funcionarios. Esto pasó luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la resolución con respecto a la empresa y bueno, en las redes sociales de forma casi inmediata comenzó a circular esta convocatoria frente a las oficinas centrales de Vicentín que está en Avellaneda. La movilización, como vemos, incluyó un banderazo, bocinazo, abrazo simbólico frente a las oficinas centrales de la compañía y fue impulsada por diferentes entidades de Avellaneda incluido el intendente que, bueno, también había convocado a concentrarse desde las 18 con las banderas argentinas para directamente rechazar la expropiación. En las oficinas de Vicentín estuvo unas horas antes el designado subinterventor, Luciano Sarich, pero bueno, no había podido ingresar ya que los empleados habían dejado las instalaciones y el inmueble estaba cerrado. El funcionario va a trabajar junto a Gabriel Delgado que es el interventor de la firma agroexportadora. El grupo Vicentín con plantas en varias ciudades centrafesinas y más de 90 años de operaciones entró en cesación de pagos en diciembre del año pasado y el 11 de febrero de este año solicitó la apertura de su propio concurso de acreedores por una deuda que asciende a 1.350 millones de dólares entre pasivos financieros y con proveedores y clientes. A esto le sumamos que el gobierno de nuestra provincia avaló la intervención de la firma, prometió acompañar este proceso para preservar los intereses de los santafesinos y mantener también así el esquema o la red de productores y acopiadores que necesitan cobrar las deudas. Sin embargo, en estas últimas horas, otros funcionarios se mostraron en contra de la decisión nacional. Es el caso, por ejemplo, del titular de la cartera de producción. Bueno, el día después, el área de gobierno realizó algunas aclaraciones. Se empezó el gobernador, no siento, diciendo que entendía que era un proceso saludable en este momento en función de la situación que tiene la empresa. Para esto hay que ir a recordar el proceso que se inició allá en el mes de febrero cuando lo que estaba en duda era la continuidad de la empresa en un cierto default, la preocupación que manifestaron todos los productores y los trabajadores de esa empresa. Entonces, en el entendimiento que esta medida del gobierno nacional justamente tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de la empresa, garantizar la creencia de aquellos que entregaron el grano a la empresa Vicentín y también las fuentes laborales de todo el grupo empresario. Entonces, me parece que una medida saludable en el sentido porque lo que se está poniendo acá garantizando es el funcionamiento de la empresa en general y veremos a partir de este proceso de intervención cuáles son los pasos que siguen. Dicen que esto apunta a usar a Vicentín para influir en el mercado de granos y en el dólar, por ejemplo. No, no nos consta esa situación a nosotros, nos consta la situación delicada de la empresa, el riesgo de default, el incumplimiento que ha tenido de sus obligaciones en el último tiempo, la importante deuda que tiene con el Banco Nación dado en los últimos meses de la gestión de Macri y que en lo cual no ha habido todavía una expresión en cuanto a cuál era la forma de cancelar. Los propios directivos de la empresa manifestaron a la comisión de seguimiento de las cámaras legislativas provinciales su desconocimiento de cómo se iba a afrontar esa deuda, razón por la cual el origen hay que buscarlo en la situación de la empresa y no en ese tipo de especulaciones políticas. ¿Hay posturas diferentes dentro del gabinete? ¿Por qué se ha escuchado alguna amenaza, algún rumor de renuncia por parte de algún ministro? No, es conocida la cercanía que tiene el ministro de Agricultura con el sector del campo, él proviene de ahí, él es productor y siempre se ha manifestado con total libertad dentro del gabinete. Pero así como les digo eso, manifiesto el total respaldo del gobernador a la actividad que hace desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la gestión el ministro Cotamaña. Tanto él como su equipo es un equipo de estricta confianza del gobernador y cuenta con el total respaldo más allá de las posiciones personales que son entendibles en esta situación. El presidente de Avellaneda dijo que fueron a robar a Vicentín y en este sentido pidió el apoyo de la gente primero y después que el gobernador Perote interceda ante el gobierno de la Nación. Me parece que son desafortunadas esas declaraciones porque me parece que en todo caso lo que han ido es a garantizar los derechos de los productores y de los trabajadores y garantizar la continuidad de la empresa. Algo que la empresa en la situación que estaba, los directivos que tenían a cargo el manejo de la empresa hoy no lo estaban garantizando, así que la lectura nuestra es totalmente distinta. Hubo manifestaciones por parte de los vecinos, un abrazo simbólico incluso a la planta, ¿cómo ves esto? Me parece que cada uno se puede expresar del modo que lo entiende, en el sentido la libertad de expresión está garantizada en este país desde hace mucho tiempo. Nos preocupa que en esto haya alguna interferencia de orden político y también la falta de respeto a las condiciones de distanciamiento que hoy son necesarias en el marco de la pandemia que estamos viviendo. Pero todo se puede manifestar, lo que no hay una manifestación en grupo del resto de los que tienen intereses reales también sobre el funcionamiento de la empresa. Hay un sinnúmero de pobladores, de contratistas, de proveedores que también necesitan expresarse y que normalmente tienen una expresión a favor de la intervención. ¡Gracias!